Creo que a la vista de todos, porque fue muy difundido, mucho muy difundido, por la actitud de los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones, todo esto que significa escándalos, amarillismo, sensacionalismo, todo lo que suponen, nos afecta, se magnifica. Entonces, no se dan cuenta de que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza, pues nos ayuda a que la gente que ya tiene mucha conciencia advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales, organizaciones, supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Gracias.